¿Quieres aprender cómo hacer este delicioso chipado pancitos de queso? Quédate hasta el final y te enseño cómo. Vamos a comenzar a partir dos huevos, yo siempre lo hago en dos envases separados, por si uno está malo, pues no vaya a contaminar al otro. Como veo que los dos están en perfecto estado, pues simplemente paso a unirlos en un solo envase y después viene la mejor parte. Y es que esta receta está hecha completamente en licuadora. Sí, no necesitas amasar, no necesitas hacer más nada, sino simplemente poner todos los ingredientes en la licuadora. Comenzamos por una taza de leche. Puede ser leche entera, puede ser leche descremada o simplemente la que tengas. Luego vamos a agregar aceite de girasol preferiblemente porque pues no aporta casi sabor. De este vamos a agregar media taza y luego vamos a agregar dos huevos. Ya habiendo agregado todos los líquidos de nuestra preparación, vamos a pasar con los sólidos. Vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de sal. Luego de esto vamos a agregar la fécula de mandioca o almidón de yuca. Vamos a agregar tres tazas en total, pero la vamos a ir agregando poco a poco. Es decir, primero agregamos una taza, licuamos y así vamos incorporando hasta que quede toda la fécula de mandioca incorporada. En esta primera tanda, como ven, acabo de licuar. La mezcla se va a ir poniendo más espesa, más densa y voy a proceder a agregar pues mi otra taza de fécula de mandioca. La fécula de mandioca es bastante fácil de conseguir, la pueden conseguir en cualquier dietética o tienda naturista. Luego de esto de incorporarla pues voy a volver a licuar mi mezcla y a volver luego de esto a incorporar nuevamente la fécula de mandioca. Como les digo, en total los agregué unas tres veces porque son tres tazas de fécula de mandioca. No lo hagan todo de un solo golpe porque pues les va a ser bastante difícil de que se mezcle y puede que les llegue a quedar grumos de fécula de mandioca sin incorporar. Una vez ya habiendo mezclado o incorporado nuestra fécula de mandioca, vamos a agregar nuestro queso. Yo estoy utilizando dos tipos de queso, queso rellanito y una mezcla de quesos como para pizza que tiene mozzarella y otro tipo de quesos más que son más blandos. El rellanito se lo agregamos para darle un toque más fuerte y sabroso a esta preparación. Yo le estoy agregando, en total si quieren saber, 100 gramos, pero en verdad es un puñado de queso. O el equivalente a tres cuartos de taza. Luego de esto yo le voy a incorporar mi otro tipo de quesos, pero no voy a incorporarlo todo y voy a guardar o reservar una parte para decorar al final. Como ven es bastante queso el que vamos a licuar luego de esto. Entonces puede que necesiten pasarlo dos veces por la licuadora para que no les quede ningún tipo de grumo o para que este queso se incorpore bien a la mezcla. Lo vamos a llevar a mezclar a velocidad media, que mi licuadora vendría siendo como la segunda velocidad. Y luego de esto vamos a sacar nuestros moldes para cupcakes, que son de estos que tengo. Si ustedes tienen los que son completamente rígidos, pues no pasa nada. También sirve, pero estos me gustaron más pues porque es mucho más fácil sacar los pancitos luego de hacerlo. Por favor asegúrense de aceitar los moldes antes de agregar la mezcla para que no se les peguen. Una vez habiendo hecho esto, pasamos a incorporar nuestra mezcla o agregar nuestra mezcla en los moldes de cupcake, pero asegúrense de no llegar hasta el tope porque si no se les va a desbordar y se les va a hacer un desastre en el horno. Yo siempre lo suelo llevar un poco más de la mitad, pero si ustedes quieren lo pueden llevar nada más a la mitad del molde. Luego de haber puesto nuestra mezcla en los moldes, vamos a agarrar y lo vamos a decorar con el queso que habíamos reservado anteriormente. Ustedes si quieren pueden saltarse este paso, pero yo siempre lo recomiendo porque básicamente pues le va a dar ese toque característico que tiene el chipa o el pan de queso a nuestra preparación. Y sin lugar a duda pues a todo el mundo le gusta el queso, así que no le va a hacer daño a nuestra preparación agregarle un poquito más. Una vez ya teniendo esto listo, lo llevamos al horno a 200 grados centígrados por 15 minutos aproximadamente o hasta que esté dorado. Como pueden ver al principio nuestros pancitos están como bastante inflados, pero es normal porque están llenos de aire caliente, pero con el tiempo esto se va a ir liberando y van a quedar pues un poquito más desinflados. De verdad que el sabor de estos pancitos es bastante bueno y pues me tomó 15 minutos o 20 minutos hacerlo ya que ya tenía todo pesado. Es una receta sumamente rápida y deliciosa que puedes preparar en la casa. Si te gustó este video por favor comenta, compártelo y suscríbete para que este canal pueda seguir creciendo y así podamos tener muchas más recetas deliciosas como esta.